Mujer, una idea maravillosa de Dios. Eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Sirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Sonríe con tu rostro en alto, sin vergüenza ni temor por lo que pueda suceder. Entrégale tus pensamientos a Dios y no habrá más lugar para lo negativo. Nos encontramos ya día viernes, último día de la semana laboral. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de vida que nos regala. Hoy seguiremos aprendiendo acerca de la esposa de Potifar, guarda tus ojos. Génesis 39, versículo 6 y 7 nos dice, Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, Duerme conmigo. Según la costumbre egipcia de vestir, el cuerpo y la musculatura de José quedaban expuestos a la vista de todos. Este joven, temeroso de Dios, no solo halló gracia a los ojos de su amo. La esposa de su amo lo observaba mientras desempeñaba sus labores. Y el joven hebreo se convirtió en objeto de acoso sexual. Los ojos son ventanas del alma. Es necesario cuidar lo que miramos. Las impresiones cinceladas en nuestra mente, por lo que contemplamos, no son de poca importancia y difícilmente se borran. ¿Qué miran tus ojos? ¿Leen historietas y novelas? ¿Se deslumbran mirando telenovelas? ¿Se embelezan en programas y series televisadas llenas de lujuria, adulterio, fornicación, maltrato, agresión, codicia y envidia? ¿Te entretiene la sensualidad, las modas, la extravagancia y el desenfreno en los anuncios comerciales? ¿Te atraen las escenas de suspenso, misterio y pasión? ¿Cuál ave de presa? La esposa de Potifar se lanzó sobre José. Por fijar su vista en él, su deseo aumentó. Aquello que contemplamos ejerce una poderosa presión para bien o para mal en nosotros. Santiago 1, versículos 13 al 15 dice, Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amiga, la meditación en el sacrificio de Cristo engendra aborrecimiento del pecado que causó su muerte. Y robustece nuestro empeño de conservarnos en su presencia. Fijar nuestra vista en algo o alguien indebido nos hurta la aspiración de obedecer a Dios y vigoriza el propósito equivocado que tarde o temprano nos lleva a pecar. Decide como David, Que ojalá también esa sea nuestra oración. Yo deseo para ti un bonito día. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!